no vale pichis confis bienvenidos a un nuevo videito yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones mis hermanos mis cracks estamos en un nuevo gameplay de kingdom fall que pues bueno este juego señores está dentro de lo que es core games que si no has visto el videito de qué se trata core games pues bueno te lo voy a dejar aquí arriba en una tarjetita para que pues bueno puedas ir a visitar ese videito y veas de qué se trata y pues bueno obviamente como nos vamos a saltar precisamente este juego les voy a explicar más o menos de qué va este mismo pues resulta que este juego chicos es como si fuera no sé igual un tipo rpg por así decirlo pero la verdad siento que es un juego muy muy bueno que si tú ya te has descargado el lanzador de core games que ya saben que se lo pueden descargar en su página oficial de core games vale o lo pueden buscar ya sea bien en el lanzador de launch de perdón en el lanzador de epic games perdón entonces pues bueno de qué trata este juego señores pues bueno este juego más que nada trata de poder ya sea bien subir lo que es tu nivel y conforme vayas subiendo tu nivel pues bueno te puedes ir equipando ya sea bien con armaduras mucho mejor bueno primeramente les voy a explicar un poquito acerca de lo que he ido investigando vale entonces como podemos ver señores de para empezar del lado izquierdo vale del lado izquierdo tenemos ahí lo que es un castillito o lo que es una torre que dice town portal ability y al lado tenemos lo que es la montura en este caso señores en este modo de juego podemos ocupar lo que es la t para poder ya sea bien regresar a lo que es esta zona segura que es donde nos vamos a equipar precisamente después de haber adquirido varios puntos por ejemplo aquí ya estamos en una zona que no es segura vale que no es una zona muy segura nos van a atacar este tipo de personajes o bueno este tipo de monstruos y pues bueno si por ejemplo nuestra salud que es la verde que está allí abajo donde está mi perfil que no tiene foto vale lo verde es tu salud y la barra azul es precisamente lo que es la experiencia conforme vayas aumentando esa experiencia pues obviamente va subiendo de nivel la barrita amarilla la verdad es de que todavía no sé de qué va sinceramente no sé de qué vaya la barrita amarilla pero supongo que debe de ser algún tipo de habilidad entonces la cuestión es de que pues bueno si presionamos lo que es la letra t va a ser este movimiento y regresamos de donde quiera que estemos vamos a regresar automáticamente ya sea bien a lo que es esta zona de acuerdo ahora en este caso si tú quieres por ejemplo lo que es la montura para poder invocar lo que es la montura tenemos que quedarnos quietos presionamos la letra g vale y en este caso yo tengo lo que es la patineta voladora como pueden ver aquí y también podemos ir a investigar ya sea bien lo que es todas estas zonas vale con lo que es nuestra montura este tipo de montura chicos la verdad es de que no sé dónde pueda comprar otras porque he visto aquí que algunos traen caballos entonces pues bueno igual y de alguna manera puede ser puede ser perdón que podamos cambiar este tipo de monturas en la tienda directamente de acuerdo entonces pues bueno presionamos otra vez lo que es la letra g perdón ahí me equivoqué puse la letra t era otra vez la letra g para poder digamos bajarnos de la montura ahora en este caso cómo nos vamos a equipar como pueden ver chicos de ese lado tenemos todo lo que es en cuestión de armamento armadura y pues bueno todo lo que nos podamos equipar obviamente todo esto va por niveles a qué me refiero aquí por ejemplo yo en este caso como pueden ver ahí en mi perfil soy nivel 10 como pueden ver cuando tú eres nivel 1 y acabas de entrar aquí en este modo de juego te dan ya sea bien lo que es esta espada que es totalmente gratis porque digo que es totalmente gratis bueno conforme vayas matando ya sea bien lo que son algunos monstruos pues vas ganando ya sea bien monedas en este caso monedas de oro que están en la parte superior derecha como pueden ver tengo 2815 monedas vale y pues bueno tengo 29 diamantes eso lo voy a explicar ahorita en un momento entonces cuando ya por ejemplo tú eres nivel 1 como pueden ver nivel 3 aquí tengo yo tengo esta espada vale yo tengo lo que es esta espada que es nivel 8 no nivel 5 creo si mal no me equivoco vale lo que es el nivel 5 y bueno obviamente conforme va subiendo de nivel pues bueno vas ahí viendo que puedes agarrar más otras espadas vaya no se puede decir agarrando lo que son más espadas más armamento armamento obviamente armamento más pesado y que por obvio pues bueno este este tipo de espadas o este tipo de armamento pues bueno tienen mayor poder ok lo mismo pasa con todo lo que tenemos aquí lo que es en el armamento como pueden ver aquí está vale dice que pues bueno es un es un escudo básico para nivel 8 lo cual te puede funcionar ya sea bien para algunos niveles yo todavía no investigo al 100% todavía lo que es este modo de juego todavía no lo exploro al 100% pero lo que he estado viendo es de que va por zonas de acuerdo va por zonas aquí como pueden ver vale aquí tenemos lo que es otra como son estas son como tipo varas o bueno en este caso digamos algún tipo de espada no espada sino como báculos mágicos por así decirlo supongo que deben de lanzar algún tipo de habilidad es lo que les vuelvo a comentar todavía no lo he investigado todo al 100% vale pero de este lado también puedes equiparte ya sea bien con armadura por ejemplo yo en este caso soy nivel 10 entonces la que me corresponde sería esta si yo por ejemplo agarro y me la compro que es totalmente gratis como pueden ver ya me la he equipado y obviamente esto nos va a poner ya sea bien lo que es un poco más de defensa que no nos van a bajar la vida tan fácilmente entonces conforme nosotros vayamos subiendo de nivel pues bueno vamos a poder comprar lo que son este tipo de armaduras como pueden ver cada una tiene un costo y pues bueno tienes que tener determinado nivel aquí como pueden ver este nivel 10 que me la podría yo llevar por 25 monedas vale y aquí está me la he equipado por 25 monedas como pueden ver y en teoría en teoría se supone que debería de ser a ok vale perfecto parece que nada más son skins la verdad o sea parece que nada más son skins pero no parece que no nos dan ningún tipo de efecto o por lo menos hasta ahorita no me ha aparecido una barra donde me den algún tipo de efecto igual nada más son skins como pueden ver que son customizaciones vale skin elemental skin vale entonces nada más son customizaciones que pues bueno de alguna manera pues esto no parece que no influye digamos en lo absoluto ya sea bien en nuestro ataque defensa etcétera entonces perdónenme chicos pero como les comento no lo he investigado al 100% luego de este lado pues bueno de este lado no tenemos absolutamente nada pero estas cositas que vemos aquí por ejemplo las botellitas verdes que normalmente suelen andar por lo que es el mapa vale como pueden ver ahí esa botellita ahí como pueden ver esa botellita nos va a regenerar la salud al 100% también tenemos lo que son ya sea bien este tipo de armas que pueden ir ya sea bien desde ballestas hasta lo que son este tipo de armas vale como pueden ver en este caso la mayoría por lo que veo son ballestas pero supongo que cada una debe de tener obviamente un mayor poder entonces pues bueno como pueden ver chicos la verdad es de que el juego está súper genial y también pues está súper básico lo que yo no he explorado es esta parte de acá esta parte de acá no la he explorado así de que vamos a ir a explorarla pues en este momento vale vale dice que es armadura vale este sí nos dice que es armadura vale eso sí es una armadura pero como pueden ver vale 90 mil de monedas y pues bueno tienes que ser nivel 45 al igual que también de este lado vale como pueden ver pues bueno obviamente creo que aquí como pueden ver ya son niveles súper altísimos vean nivel 40 nivel 80 entonces supongo que estas ya son armas así como tipo legendarias y todo ese rollo lo cual es fenomenal a mí me encanta muchísimo y pues bueno ahora vámonos directamente al campo de batalla chicos vale vámonos directo al campo de batalla vamos a agarrar la montura vale agarramos lo que es la montura que en este caso pues es mi patineta voladora y pues bueno vamos a empezar primeramente desde lo más fácil hasta donde yo he llegado por lo menos que siento yo que es un poco más difícil y estoy 100% seguro que hay zonas donde todavía son más complicadas por ejemplo aquí la espada que yo traigo como pueden ver vale aquí por ejemplo les puedo dar aquí me acaba de arrojar precisamente un diamantito y estos son digamos monstruos o enemigos que los podemos eliminar mira por ejemplo aquí los elimino nada más de dos espadazos obviamente estos tengo que darles hasta tres espadazos pero porque la espada es digamos de un poder un poquito más bajo vale entonces pues bueno ahí estamos viendo vale perfecto excelente y no te bajan mucha salud como pueden ver no te bajan mucha salud en dado caso de que tú llegues a tener mayor menor de la vida o lo que tú quieras pues bueno agarras lo que es esa botellita verde y te regenera la salud al 100% vale entonces conforme vayamos avanzando estos van respawneando ya sea bien de lo que es la tierra hay momentos en donde si se juntan bastantes y si te andan dando crank confis así de que pues bueno yo les sugiero que tengan un poco más de cuidado vale hagamos por acá de este lado como pueden ver pues bueno obviamente son enemigos demasiado débiles vale son enemigos demasiado debilista que por cierto otra cosa déjenme les comento no les había yo mencionado en esta parte de aquí donde pues bueno obviamente no podemos verlo pero normalmente nos aparece un recuadro donde pues bueno tenemos que subir ya sea bien lo que son como se llama como tipo refuerzos creo que es la l si mal no me equivoco les debería de aparecer en esta parte de aquí pero esta parte de aquí les va a aparecer cuando tengan este tipo de libritos este librito nos puede ayudar aquí como pueden ver vale que son bonus daño que son oportunidades de crítico vale y poder obtener mayor bonus vale entonces aquí como pueden ver yo ya gasté lo que son mis libritos vale aquí en esa parte de aquí tenía lo que son algunos libritos y ya me los he gastado en esta zona de aquí entonces pues bueno después tenemos lo que es la k que es donde dice que tenemos que actualizar lo que no son nuestras habilidades estas habilidades señores dependen de los diamantes que vayamos consiguiendo como pueden ver tengo 44 diamantes y todos cuestan 25 no sé si permanezcan todos en 25 o conforme vayas aumentando de nivel van a ir aumentando también el precio que lo más seguro es que se debería de ser pues esta esta parte de aquí vaya no entonces pues bueno como pueden ver chicos yo ya tengo aquí lo que es en daño bonus de daño bonus de bloqueo bonus de velocidad y bonus de regeneración como pueden ver la mayoría lo tengo ya sea bien en lo que es en el bonus de daño y lo que es en velocidad ya que a veces pues bueno si es muy importante tener un poco de velocidad para poder escapar y poder regresar ya sea bien a lo que es la base si puedes morir si si puedes morir y pues bueno obviamente al momento de morir pues obviamente no pierdes así como que pierdas cosas vaya pero si regresas a esta parte de aquí que es la zona segura muy bien esta parte de aquí donde dice slash la verdad es de que todavía no no sé muy bien a qué se refiera vale no sé muy bien a qué se refiera precisamente eso de slash quiero yo creer que se refiere al armamento que traigo que es precisamente la espada quiero yo creer que de alguna manera es eso ahora en esta parte de aquí podemos ver lo que son los jugadores que van por niveles como pueden ver en la parte de arriba van ya sea bien a lo que son los revirts no sé que sean los revirts sinceramente pero podemos ver que pues bueno tiene 750 revirts entonces no importa que tengas por ejemplo en este caso que seas nivel 98 como el que estamos viendo ahí que se llama taco testoco taco testoco vale vale entonces es nivel 98 tiene 347 revirts no sé que sean las revirts sinceramente pero pues bueno como pueden ver no va por nivel sino más que nada va por las revirts ok entonces eso ya más adelante lo estaremos investigando ahora sí vámonos a lo que son las zonas vale vámonos directamente a las zonas que son un poco más alejadas que es donde ya estaríamos hablando que es de un poquito un nivel un poquito más pues más elevado vaya no es un poquito nivel más elevado aquí digamos que es un nivel un poco más más leve no sea como que no te causan mucho daño son un poquito más fáciles de matar etcétera etcétera digamos que es como que el área nivel 1 por así decirlo y aquí vamos a entrar ya se viene a lo que es el área nivel 2 donde literalmente ya te pueden bajar más vida y donde obviamente pues bueno obviamente entre más difícil pues más monedas te dan más te dan más bonus jugues más rápido de experiencia etcétera etcétera no entonces como puedes ver aquí tenemos lo que es un golem pero el golem tampoco no es como que sea muy veloz ni tampoco muy poderoso pero si pueden ver vean ahí como me bajaron bastantita salud vale no sé por qué vaya un poco digamos un poco lagueado la verdad no sé por qué vaya hace rato me estaba yendo súper bien antes de que empezar a grabar pero bueno entonces como pueden ver aquí ya aumentaron lo que es la salud ya es de 268 lo que es la vida y allá los que estaban del otro lado tenían alrededor creo que de de 70 a 100 creo si mal no me equivoco entonces aquí como pueden ver vale mira pueden ver 250 va dependiendo obviamente del enemigo pero no bajan de los 200 vale entonces no bajan de lo que son los 200 como pueden ver aquí vale ahí tenemos ya están los diamantes mira aquí están los diamantes que podemos ir obteniendo que son los que nos van a servir para poder subir ya sea bien lo que son esas habilidades los libros los libros realmente no sé cómo cómo poder obtenerlos ok los libros no sé ah vale miren esto yo no lo había visto esta parte de aquí yo no lo había visto que nos da velocidad vean nos da un poquito de velocidad y pues bueno aquí están estos que ya tienen nivel de 400 como pueden ver ya tienen nivel de 400 y ya te bajan más rápido lo que es la salud vale entonces es digamos que va más o menos van viendo de lo que a no nos me sube la vida no sí 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 me sube la o yo pensé que nos daba velocidad pero no esta parte de aquí nos da salud vean me está regenerando lo que es la salud un poco más rápido que si no estuviera en ningún lado como pueden ver vale eso está súper genial eso está muy muy chido y la verdad es de que el juego chicos a mí por lo menos en lo personal son juegos que pues bueno son creados por otras personas que pues bueno obviamente no son juegos populares y que meten aquí su juego y que de alguna manera puedes también apoyarlos metiéndole dinero real comprando cosas chidas obviamente no todos los juegos lo tienen pero pues bueno de alguna manera de alguna manera supongo que eso se maneja ya sea bien por vistas pero bueno más bien por visitas al juego pero no nos vamos a meter en ese rollo entonces como pueden ver chicos allí están precisamente lo que son algunos enemigos que van subiendo de nivel ahora esos portales quiero yo creer que de alguna manera esos portales te llevan a otra zona donde precisamente los obviamente los enemigos son más más difícil no nos dice que es aquí es un portal a la torre amigo vale que si es un portal a la torre amigo vale 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 que aquí es un portal a la torre vale pero aquí como pueden ver miren aquí están los portales esto no lo había visto y aquí están los portales que es de nivel del 30 a 50 nivel de 22 a 28 de 15 a 22 niveles de 12 a 18 y niveles de 1 a 12 que en teoría yo debería de estar en ese tipo de nivel de 1 a 12 porque mi nivel es de 10 entonces pues aquí estamos vale que es precisamente esta zona que yo les estoy comentando y de este lado vale de este lado dice bueno aquí ya nos muestra que pues bueno obviamente los enemigos son un poquito más pesados yo digo que aquí ya son niveles un poquito más altos en cuestión de por ejemplo de 11 a 20 tantos no mira por ejemplo ahí ya soy nivel 11 he subido a nivel 11 y en este caso tengo 4215 monedas vale tengo 4215 monedas tengo 97 de diamantes y pues bueno podría irme a equipar con un arma mejor en este caso podemos agarrar una ballesta o ya se bien lo que es una espada que obviamente de alguna manera pues esté mucho más poderosa y que podamos eliminar a esos enemigos de manera más fácil como pueden ver chicos ya puede ya no me apareció el rectángulo que está en la parte superior derecha vale ya no ya tengo lo que es un librito el cual lo podría yo aplicar en alguna de mis habilidades ahora si nos vamos más para acá en esa zona mira por ejemplo estos compas son bien son bien montoneros estos compas son bien montoneros con la verdad es que está fantástico me encanta eso del core game señores en serio yo no sé por qué no lo por qué no lo descubrí antes entonces por ejemplo si nos vamos a esa zona que está por acá de este lado aquí ya nos apareció unos monstruos un poquito digo yo creo que un poquito más pesados por ejemplo este compa vale nos dice que tiene una vida de 1412 o sea literal es más poderoso obviamente pero pues bueno obviamente tampoco no es no es guerrero para mí la verdad no es guerrero para mí vale no es así como que lo suficientemente fuerte para mí yo soy más fuerte que él y pues bueno obviamente en teoría nos debería de dar más recompensa bueno eso es en teoría vale ahí vale perfecto ahí está ya lo hemos derrotado nos dio 967 más de experiencia vale nos dio 967 de experiencia vemos aquí una posimita verde vean ahí está y me acaba de regenerar por lo menos casi el 90% de la salud entonces vean aquí nos van a aparecer a cabrón ajale 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 calma compa calma compa mira esos son de 410 o sea que eso también los podemos eliminar pero también nos están haciendo bastante daño aparte de que estos ya están ya tienen o sea estos no son de combate cercano igual y nos podría servir aquí hoy una ballesta hoy 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 que nos matan hoy alcance alcance a venir a lo que es esta zona vale perfecto y nos regeneramos la salud al 100% entonces como en fin la verdad es de que el juego está súper súper mamalón a mí me encanta muchísimo y la verdad es de que ya me voy a comprar otra arma más chida yo creo que voy a comprarme esta que es nivel 8 a ver había una a mira por ejemplo a ver había una o no habrá otra que sea un nivel un poco más elevado la verdad es de que no sé a ver vamos a ver si me puedo comprar una ballesta igual y la ballesta nos puede funcionar mucho mejor quisiera quitarme la armadura porque la armadura me estorba bastante para en cuestión de la visibilidad entonces este nivel 9 a ver vamos a ver que podremos a ver de ese lado que podemos agarrar y comprar mira por ejemplo aquí nos dice para los diamantes los podemos comprar por 250 monedas pero la verdad es de que siento que no tendría no tendría como que sentido comprar precisamente lo que son estos diamantes siendo que los podemos ganar dentro del campo de batalla sinceramente entonces estos son skins la verdad es de que yo quisiera quitarme de alguna manera quitarme lo que es la skin la verdad es que no la no la no la quiero pero literal no sé cómo no sé cómo podría quitarme la skin vaya no sea cómo regresar a mi avatar personal o normal a ver vamos a ver si aquí me deja no no me deja no me deja pues bueno entonces a miren vamos a probar eso qué les parece si por último antes de terminar el vídeo vamos a probar está a ver vamos a ver qué hace esto oh my god pero esto qué hace o sea literal a ver vamos a ver a ver vamos a ver los portales para no tener que ir corriendo hasta allá vámonos directamente a lo que son los portales a mira nos dice que con la r no amigo pero dice el m1 m1 el m1 y el r pero el r no sé para qué sea y el m1 dice blast m1 vale supongo que han de ser de alguna manera pues no sé algún tipo de poder a ver vámonos aquí dónde está de 1 al 12 a ver vámonos del 12 al 28 a ver dónde nos respawne a vale nos respawne a donde ya estábamos aquí vale perfecto ok le quitamos 78 oh my god que le quitamos 78 de vida y eso es para recargar amigo vale 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 o sea el m1 es el es el es el mouse bueno en este caso el clic vale es el clic pero necesitamos recargarlo vale vale ya entiendo mira le damos aquí lo estamos recargando vale ya lo recargamos y lo volvemos a equipar oh my god oye esto está genial eh esta varita está genial está genial esta varita mágica pues bueno chicos hasta aquí el videito del día de hoy que espero que les haya gustado con esto lo concluimos espero que no les haya quedado ninguna duda la verdad es de que el juego está súper mamalón la verdad me encanta muchísimo y me gustaría estar haciendo ya sea bien vídeos recomendándoles juegos ya sea bien de este de core games en el cual pues bueno la verdad estaría súper chido y si llega alguna personita que ya lleva bastante tiempo en este modo del core games me gustaría me recomendará ya sea bien algunos juegos que también estén súper divertidos y que de alguna forma también los podamos jugar ya sea bien en directito vale y pues bueno chicos con esto concluimos el videito espero que te haya gustado espero que te haya servido y que disfruten precisamente lo que es esta es que de verdad es fantástico este mundo de videojuegos espero que lo disfruten y pues bueno yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pásenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima no olvides dejar ese like confi chao chao déjenme quito como voy a ver como quitarme esta mugriente skin y hola confi muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito súper buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team vamos a ver